Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de cumplir el tiempo asignado. Ante todo quiero agradecer, obviamente, al señor alcalde de Bogotá, a la doctora Dalila, a la doctora Gloria, a Angie, por la gentil invitación que me realizaran para acompañarlos en este importante foro. Saludo a mis queridos colegas y amigos, al doctor Martín, al doctor Freddy Barra, a mi querida esposa, a mis queridos alumnos que me da mucho placer verlos, encontrarlos en escenarios por fuera de las universidades y en ejercicio de sus labores profesionales. Me han asignado el tema de responsabilidad contractual y extracontractual. Bueno, obviamente hago una aclaración, hablar de este tema en cerca de media hora es una labor titánica imposible. Bueno, sin embargo, vamos a tratar de resumir un poco el debate actual que hay frente a este tema. A tales efectos, vamos a colocar tres hipótesis que yo creo que son las que vamos a abordar a lo largo de la conferencia, para que vean el tema tan interesante que nos está abordando en estos días, tanto jurisprudencialmente como doctrinalmente. Acá, básicamente, para que me entiendan, sé que la mayoría son abogados, ha habido un tema que viene desde la responsabilidad civil, que se ha dicho, sin contrato no hay responsabilidad contractual. Sin embargo, viene una dificultad, la existencia de un contrato no hace que la responsabilidad de suyo sea contractual. Entonces, ahí tenemos una primera dificultad. Para aquellos que no manejan el tema, una situación que fue muy dolorosa acá en el distrito, el caso de los niños de Suba. Bien, si verá, tenemos un contrato realizado por el IDU, un consorcio y el tema de un interventor, un triángulo contractual y se genera en ejecución de ese contrato, este evento de responsabilidad extra contractual. Cuando ustedes me preguntan, esa dificultad que obedece, ha sido parte de la tradición jurídica colombiana. Hoy en día, para quienes son abogados, los ingenieros por favor, no me paren bolas a esto, porque obviamente son materias muy difíciles. Hay una tendencia en el tema de responsabilidad civil, a unificar ambas responsabilidades. Hay una tesis doctoral, yo con mucho gusto les dejo este escrito, doctora Gloria, me lo refino y se los envío, bueno, para efectos de que miren estos temas. Pero, hay una tendencia en los temas de responsabilidad civil, en el derecho francés inclusive. Ahí hay una tesis doctoral del año pasado, de un señor Emanuel Yuen, ¿qué dice? Ambas responsabilidades en el terreno privado deberían qué? Unificarse. No hacer la distinción entre responsabilidad contractual y responsabilidad extra contractual en el terreno privado. ¿De dónde parte esa postura? Básicamente, ¿qué dice este señor? Ahora, miren, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extra contractual tienen condiciones y funciones que son, ¿qué? Similares. ¿Cuáles son las condiciones? Dicen palabras simples, hay un hecho que genera un daño. Bueno, y se posa para efectos de decir, porque alguien me va a preguntar, obviamente, ¿cómo se puede unir la responsabilidad contractual con la responsabilidad extra contractual en el terreno privado? Dice, en esta tesis doctoral, se dice, mire, finalmente la responsabilidad contractual, y así lo sabemos todos los que somos amantes del derecho privado, porque antes de ser just publicistas, siempre ha habido esa discusión entre los que estamos en los temas de contratación pública, ¿cuál es el Estatuto General de Contratación Pública? Y varios decimos, es el Código Civil, no es la Ley 80 de 1993, entonces acá el administrativista tiene que ser ante todo, ¿qué? Just privatista. Bueno, sin embargo, ¿qué dice este señor? Mire, el tema de la responsabilidad contractual, y acá viene la diferencia con el derecho público y el debate con el derecho público, parte de la falta de una de las partes del contrato. ¿Cuál es el concepto de falta en el derecho francés? Más de uno lo ha leído, Planioli-Riper, ¿qué dice? ¿Cuál es el concepto de falta? El incumplimiento a una obligación preexistente. Entonces, ¿qué dice? La responsabilidad contractual parte de terrenos de incumplimiento. Si me voy a la responsabilidad extra contractual, también allá se habla de responsabilidad por falta, entonces dice, en el momento en que sustenta su tesis, en esos temas hay qué? Coincidencia. Acá hay responsabilidad por falta, y acá también hay responsabilidad sin falta. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se ha dado en el derecho público? De una vez la anunciamos, la responsabilidad contractual del Estado, parte solamente del terreno del incumplimiento contractual, o puede haber otras situaciones que generen responsabilidad contractual. ¿Y qué más dice frente a las funciones? Eso frente a las condiciones. Dice, ¿cuál es la finalidad de la responsabilidad? Finalmente reparar un daño. Entonces, dice, ahí hay un punto de coincidencia donde esa distinción deberíamos eliminarla. Hay una gran dificultad cuando uno pasa al terreno de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Acá tenemos un maestro, que es el doctor Freddy Barra, que obviamente ha vivido la jurisdicción casi toda su vida. Bueno, pero esto ha sido una tradición. ¿Cuál ha sido la tradición en el derecho colombiano? Bueno, llevamos 100 años, recuerden ustedes que en el año 2013 celebramos la creación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, me acuerdo yo, allá en la gobernación de Cundinamarca, en el edificio de la pirámide, y decíamos, ¿por qué 100 años? Porque se cumplían los 100 años del primer Código Contencioso Administrativo, la Ley 130 de 1913. La Ley 130 de 1913 incorporó la acción de nulidad, el segundo Código Contencioso Administrativo, la Ley 167 de 1941, habló de la acción de nulidad y de plena jurisdicción, la que hoy entendemos como nulidad y restablecimiento del derecho. Incorporó también la acción de reparación directa, y ahí vino esa distinción. Y era que esto va unido también del tema judicial. ¿Para qué va a servir la acción de reparación directa? Dijimos en su momento. Ya estaba en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los temas expropiatorios, tan importantes para el distrito y para entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura, que tiene su base en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 17. Decía eso de la jurisdicción. Pero, ¿cuál fue el análisis? La expropiación es propia del terreno extracontractual. Entonces, ¿qué dijimos acá? Vamos a dar una acción, ¿para qué? Los temas extracontractuales. ¿Y cómo solucionamos el tema de legitimación? ¿Qué nos faltaba? La responsabilidad derivada del contrato. Y ahí vino el anterior Código Contencioso Administrativo, el Decreto 01 de 1984 y ahí incorporamos la acción de controversias contractuales. ¿Cuál fue la postura clara en el derecho colombiano? A mí me gusta la distinción. Yo quiero que distinguí la responsabilidad extracontractual de la responsabilidad contractual del Estado. Sin embargo, el tema no es pacífico, porque como les digo, ¿qué se ha dicho doctrinariamente y jurisprudencialmente? Si hay contrato, pues obviamente que hay responsabilidad contractual. Pero, viene la dificultad. No toda responsabilidad derivada de un contrato necesariamente es ¿qué? Contractual. Bueno, y ahí tenemos un pequeño problema. Bueno, tres ejemplos. Tres ejemplos que voy a tratar de solucionar, obviamente, con la venia del doctor Freddy. Bueno, obviamente es un tema supremamente discutible. Pero, ¿cuál fue la postura cuando se adoptó el tema de la ley 80? Yo creo que acá el lío, en principio, no es dónde cabe la responsabilidad extracontractual. Yo creo que acá el problema es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad contractual del Estado? Y viene una primera gran discusión. Ustedes miran los antecedentes, los que son expertos acá en contratación pública. Veo varios alumnos míos de la Universidad de Rosario, de la especialización de mi querida doctora María Teresa Palacio, que viene en la tarde. En la cual, en esos debates, ¿qué se dijo? En el decreto 222 del 83, el decreto anterior a la ley 80 de 1993, específicamente para quien quiera ahondar, estaba el artículo 293. Y en ese artículo 293, ¿qué se decía? Una delicia ser funcionario público en aquella época. El que quiera demandar al Estado, podrá demandar a la entidad estatal o al funcionario, o a ambos en forma solidaria. ¿Quién querría ser funcionario en aquella época? Complicadísimo, ¿no? El señor me podría demandar a quién? A mí. Para que entiendan esa situación, el título de ese capítulo no era responsabilidad del Estado, sino responsabilidad civil. Entonces, ¿cuál era la concepción del decreto 222 del 83? Todavía no había acción de controversias contractuales, y era que aparece en 1984. Entonces, ¿qué dijimos ahí? Esto se posa en el campo del terreno, ¿qué? Exclusivamente privado. Derecho civil. ¿Qué nos enseña ese derecho civil? Pues, como no había responsabilidad contractual del Estado, no era la concepción, pues yo podía demandar a quién? Al funcionario, al Estado, o a los dos en forma, ¿qué? Solidaria. Y se partía, para que lo tengan claro, del terreno civil, la responsabilidad contractual del Estado, se genera por la falta de uno de los contratantes, es decir, por el incumplimiento. Bueno, sin embargo, ¿qué pasa cuando viene la Constitución Política de 1991? El tema cambia rotundamente. ¿Por qué? Se incorpora el artículo 90 de la Constitución Nacional, y el artículo 90, que hay varios acabamantes de este tema, habla de responsabilidad del Estado. Uno habla con el doctor Juan Carlos Esguerra, que fue mi decano, quien fue redactor de eso, quien quiera ahondar en esas redacciones, consulte la Gaceta 56 en su momento, de la Asamblea Nacional Constituyente. La redacción parte de la responsabilidad extracontactual. Ya había tradición jurisprudencial desde 1864 en el país, hablando de responsabilidad extracontactual del Estado. Sin embargo, la responsabilidad contractual del Estado no era, ¿qué? Tan antigua. Hablaba de responsabilidad civil, cuando se aplicaba el tema a los contratantes del Estado. Pero responsabilidad contractual del Estado, como lo entendemos hoy en día, sin duda alguna, entra con mucha fuerza, a raíz de la adopción del decreto 01 de 1984, cuando aparece la acción de controversias contractuales. Entonces, ¿qué hace Esguerra? Esguerra, el doctor Esguerra, muy inteligentemente, no habla de un artículo para la responsabilidad extracontactual, habla de un artículo que entroniza ambas responsabilidades. Habla de responsabilidad de qué? Del Estado. No la distingue. Entonces, cuando se habla de responsabilidad del Estado, todos lo sabemos, los abogados acá presentes, se habla de dos presupuestos, la lesión antijurídica, el daño antijurídico, y el tema de imputación. ¿Cuál fue la respuesta de la Ley 80 de 1993 frente a ese artículo 90? Se redacta un capítulo. Acordémonos, en la Ley 80 ya se habla de equilibrio económico y financiero del contrato. Bueno, ahí arranca el tema en el artículo quinto, numeral primero en el artículo 27, y se redacta un artículo que fue fundamental en esta materia, el artículo 50. El artículo 50, cuando ustedes lo leen, dice, de la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades estatales, ¿ya quiénes salieron? Para su tranquilidad espiritual. ¿No es cierto? Ya salimos los funcionarios públicos, los contratistas, gracias a Dios, porque ya se ha hablado de qué, acción de repetición. Bueno, que ahí obviamente tienen que comprobarse la conducta dolosa o gravemente culposa. Bueno, eso lo deja a uno dormir un poquito más tranquilo, yo creo que eso, bueno, al menos concilia a uno las ocho horas de sueño. Bueno, sin inconveniente. Habla de responsabilidad del Estado. Cuando habla de responsabilidad del Estado, dice, las entidades estatales responderán por las actuaciones, hechos y omisiones antijurídicos. Entonces, ahí vino un tema, un debate fuertísimo, ¿por qué? Cuando habla del artículo 50 de actuación, hecho o omisión antijurídico, fíjense, era el gran avance del artículo 90 de la Constitución, Constitución Nacional, fue que a partir de actividades legítimas del Estado, una expropiación en los temas extracontactuales, nada más legítimo que una expropiación, se puede causar una lesión, ¿qué es qué? Indemnizable. ¿Cierto? Entonces, cuando se pasa ese tema al terreno contractual, tenemos un pequeño inconveniente, era que cuando el artículo 50, habló de actuaciones, hechos y omisiones antijurídicas, traducción, para que no se compliquen, estaba hablando de incumplimiento. ¿Cuándo se da una omisión antijurídica? Cuando una entidad pacta un qué, un anticipo, ¿y qué pasa? No lo desembolsa. ¿Qué dice el señor contratista? Eso fue una omisión qué, suya qué, antijurídica, era que está posado en la causa. ¿Cuál fue la gran pregunta que se hizo en ese artículo 50? Para que simplemente lo tengan ahí, yo creo que es el punto central del tema. A partir de actividades legítimas del Estado, en un contrato, se puede generar una lesión antijurídica. Y vino un tema, como a nosotros nos encanta demandar, bueno, alguien tenía esa duda, pues adivinen, alguien demandó. ¿No es cierto? Y demandó ese artículo 50. ¿Y qué dijo? O la señora Escorte Constitucional, ese artículo 50 va en contravía de qué? Del 90. Porque está hablando de antijuridicidad de la causa, pero no de antijuridicidad de la lesión. Ya a mí no me interesa la antijuridicidad de la causa. ¿Quién fue el ponente de esa sentencia? El doctor Alejandro Martínez Caballero, que debe estar al lado. Allá hay. El compañero de Messi. Bueno. El doctor Alejandro Martínez Caballero, ¿qué dijo? La sentencia fue la C-333 del 1 de agosto de 1996. Declaró exequible el artículo 50, pero bajo la lectura de qué? Del 90. Entonces, ¿qué dijo? No, no me importa la causa, sino que me importa es qué? La lesión, como tal. Puede ser la causa qué? Legítima, o puede partir de un tema de qué? Incumplimiento. Obviamente, cuando uno mira esa sentencia, pues eso le abre a uno, ¿qué? El panorama. Y esa discusión se ha trasladado al terreno jurisprudencial. Les voy a poner en estos 12 minutos tres ejemplos, para que me entiendan en este tema. Primer tema, ¿hasta dónde llega la responsabilidad contractual del Estado? ¿Esto es un tema exclusivamente de la falta? Ustedes me preguntan a mí, yo creo que no. Esa fue mi tesis doctoral, doctor Martín. Yo me metí en esos cuentos, y ya las sustenté, soy un hombre libre. Después de esos temas, ya puede montar en paz su restaurante, o al menos un bar. Y dormir 10 horas tranquilo, al menos durante un año. Bueno, porque eso se vuelve realmente un karma. Pero bueno, ya salimos de eso. Entonces, ¿cuál es el debate ahí? Primer tema, un ejemplo sencillo que yo creo que a todos nos llega. El tema de estabilidad de la obra. Comienza la discusión. Tengo una acción de controversias contractuales, tengo una acción de reparación directa. ¿Y alguien qué dice? Tengo un contrato liquidado, pero tengo que hacer efectiva un tema de qué? Garantía de estabilidad de una obra. Y voy a hacer efectiva esa garantía de estabilidad de la obra por fuera de qué? De la vigencia del contrato. Tremendo problema. ¿Qué nos ha enseñado el tema de los códigos contenciosos administrativos? Hoy en día ustedes lo ven en el artículo 164 del CEPACA. No hay una acción de controversias post-contractuales. ¿Es alguien que se puede imaginar? Hola, ese tema está por fuera de qué? Del contrato. ¿Cuál fue la discusión que se dio en el Consejo de Estado? Si está por fuera del contrato, estaríamos en terreno de qué? Responsabilidad extra contractual del Estado y por ende el tema sería sujeto de acción, hoy en día medio de control, reparación qué? Directa. Sin embargo, el doctor Ramiro Saavedra, ahí la pueden, lo ven en el escrito, que les digo, en una sentencia del 10 de junio del año 2009, que fue corroborado en un auto del 15 de diciembre del 2011, por la doctora Rude Estela Correa, comienzan una discusión que es bastante fuerte. ¿Qué genera la estabilidad? ¿Y qué dijo el Consejo de Estado? Mire, finalmente, ¿qué dijo el doctor Ramiro Saavedra? Finalmente, esa estabilidad es una obligación que qué? Que surge de dónde? Del contrato. Y como surge del contrato, pues estamos frente a terrenos de qué? Responsabilidad qué? Contractual, porque es un incumplimiento del contrato. Cuando se dijo un incumplimiento del contrato, yo creo que ahí nos faltó un poco de imaginación, doctor Martín, doctor Martín que siempre ha sido crítico en las reformas de contratación pública, yo lo apoyo, yo me puso feliz con todas sus demandas, doctor Martín, lo confieso ahora acá públicamente. Bueno, cuando salieron los manuales de contratación y toda esa cosa, el doctor Martín ayudó a ordenar un poquito ese tema. Pido una discusión, hola, ¿cuál es la acción procedente ahí? ¿Y qué dijo el Consejo de Estado? Pues la acción procedente es la acción de controversias qué? Contractuales. Porque no hay una acción propia de la responsabilidad qué? Postcontractual. Cuando se establece esa noción, lo que les digo, obviamente esto genera problemas legislativos, porque ustedes miran en su momento el decreto que reglamentó el tema de garantías y dijo que para efectos de hacer efectiva la estabilidad de la obra, tenía que declararse el incumplimiento del contrato. ¿Qué sintieron los contratistas? ¿Qué sintieron los funcionarios? ¿Pánico o no? ¿Cómo así que por fuera de la vigencia de un contrato? ¿Yo qué? ¿Declaro qué? ¿El incumplimiento para ser efectiva qué? ¿El lío o no? ¿Pero qué decía el Consejo de Estado? No, lo que pasa es que eso es un tema que surge del contrato. ¿Alguien qué dijo? Como es un tema de incumplimiento, pues termina siendo una responsabilidad de qué tipo? Contractual. Hoy en día, ¿qué dice el doctor Carlos Zambrano? El doctor Carlos Zambrano, hay una sentencia interesante de él, del 14 de julio del año 2016, el expediente 35763, en el cual dice, tratando de modular ese tema, la obligación que surge de la estabilidad, es una obligación accesoria. Cuando habla de accesoriedad, creo yo que trata de qué, diluir ese escenario de qué, incumplimiento de una obligación qué, principal. Pero qué vuelve a decir el doctor Zambrano, aunque esto es un tema post contractual, termina siendo qué, contractual. Bueno, primer tema. Segundo tema, materia de discusión. Muy duro, bueno, esto sí es un tema muy duro. El equilibrio económico y financiero del contrato, hace parte de esa responsabilidad contractual del Estado. Obviamente que no se enseña el derecho privado. La responsabilidad contractual, vuelvo y les reitero, parte de qué, el incumplimiento del contrato. Y hay una sentencia supremamente interesante, que es la del doctor Mauricio Fajardo, del 16 de septiembre del año 2013. Es un clásico en esta materia. Él dice, mire, finalmente por un lado va la responsabilidad contractual, porque esto es un tema de incumplimiento, y por otro lado va la teoría de qué, del equilibrio económico y financiero del contrato. Sin embargo, los que hemos tenido, de alguna manera, que acompañar en esa difícil tarea, al doctor Frey, es ser juez transitorio, en esos temas arbitrales. Bueno, siempre hemos tenido una inquietud. ¿Cuál es la inquietud? Y los que estamos obviamente en la carrera séptima, ¿qué? En estos temas. Bueno, el incumplimiento del contrato no puede generar desequilibrio, o el incumplimiento del contrato solamente genera, es qué, responsabilidad. Una hipótesis de un incumplimiento que no frustra el contrato, puede generar, qué, desequilibrio económico y financiero del contrato. Imaginen una hipótesis, como que el distrito tiene que adecuar este tema, yo tengo que incorporar, ¿qué? Estos equipos de qué, de sonido, y de pronto llego acá, y me dicen, mire, lo que pasa es que el teatro todavía no está listo. Y eso me genera unos mayores costos de personal. Está clara la hipótesis, ¿o no? ¿Alguien qué podría decir? Ola, usted me incumplió, ¿no? Y como usted me incumplió, mis costos, ¿qué? Se elevaron. Entonces, esa discusión no es para nada pacífica. Yo creo que el incumplimiento de la entidad contratante puede llegar a qué, generar qué, desequilibrio. Pero, ahí viene otro tema que es aún más complicado. ¿Qué siente una entidad frente a un tema como la teoría de la imprevisión? O como el tema de qué, fuerza mayor que genera desequilibrio. Bueno, ustedes que la fuerza mayor se vuelve causal de exoneración de responsabilidad del Estado cuando la fuerza mayor es definitiva. Y ahí ustedes tienen que analizar el contrato. No es lo mismo una fuerza mayor en un contrato de concesión. Viene el terremoto y ¿qué pasa? Fuerza mayor no asegurable. ¿Cierto? Viene el terremoto, se destruye la vía, pero toca arreglarla o no. ¿Y el contrato cómo sigue? Vivo. A un contrato de compra-venta, ¿dónde qué? Viene la situación de fuerza mayor, ejecución instantánea. Y obviamente ya no tenemos nada que hacer porque el plazo contractual, ¿qué? Veneció. Entonces, ¿qué siente una entidad? Hola, ¿yo por qué tengo que pagar una teoría de la imprevisión si alguien, abogado muy serio, dice, esto no es imputable a quién? A mí. ¿Yo por qué tengo que pagar esto? Y ese tema sí que ha sido complicado. Entonces, por ahí la doctrina argentina, española, todo el mundo, ¿no? Y el mismo tema jurisprudencial, ha pasado por la equidad, ha pasado por los terrenos de qué? Yo tengo que pagar eso por solidaridad. Bueno, ¿yo qué creo? En palabras simples, ¿yo qué creo en este tema? Pónganse ustedes a redactar una demanda para un tema de qué? Desequilibrio económico y financiero del contrato, derivado de un tema de fuerza mayor o de un tema de teoría de la imprevisión. Les pregunto, ¿ustedes solicitarían pretensión de condena? ¿O solamente solicitan que se declare que el contrato se desequilibró? ¿Uno solicita qué? ¿Pretensión de qué? De condena. Y ahí viene la dificultad, porque si uno solicita pretensión de condena, ¿qué quiere decir? Señor juez, haga el Estado qué? Responsable. Responsable por ese tema. Y ahí tenemos un cortocircuito, ¿por qué si el tema no es imputable a mí, yo tengo que pagarlo? Hay un artículo muy interesante, la autoridad Patricia Hernández, que se los recomiendo, que está en la revista número 14 de Responsabilidad Civil del Externado, donde ella colocó un título sugestivo, Responsabilidad del Estado sin imputación. Y se estaba refiriendo específicamente a la teoría de la qué, imprevisión. ¿Por qué yo tengo que pagar una teoría de la imprevisión? Y ahí, ¿yo qué considero en este tema? Finalmente, ya ha sido la tendencia, hay un tema, doctrinario, bastante interesante, argentino de 1982. Se reunieron, imagínense ustedes, Barra, Cazañi, Gordillo, Otonelo y Gambino, para escribir un libro, un tomo. Bueno, y ellos que dijeron en aquella época, la presencia del interés público, representado por la administración, faculta en el derecho público, más que en el derecho privado, la aplicación de la teoría de la imprevisión. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Por qué el Estado tiene que pagar? No es que el Estado garantice, para que me entiendan, el equilibrio económico y financiero del contrato, eso ha sido mal entendido, acá se aplica el derecho privado. Si yo tengo un contrato que el objeto es de imposible cumplimiento, ¿para qué continúo con un tema que va camino a qué? Al cementerio con una lápida. Se han dado casos en el distrito, hay casos, a nivel nacional también, bueno, todos aprendemos todos los días, un objeto que es qué, imposible de cumplir. Sigo ahí, 17 suspensiones, a ver si algún día lo logro. ¿Alguien qué diría, qué me dice la lógica del derecho privado? Hola, háblese con el contratista y qué, terminemos lo de mutuo qué. Acuerdo, pero hay veces que el equilibrio es necesario, ¿y por qué es necesario? Yo siempre me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes del Eurotúnel? Tan importante o no. Morphy existe a nivel internacional, Morphy no es solamente colombiano. Bueno, ustedes ven los documentales, los señores cuando ya se iban a qué, a dar la mano, los que han visto los documentales en History Channel, de ese tema, bueno, interesantísimo. La capa correspondiente por la cual iba el láser, yo no sé qué, y las excavadoras, yo no sé qué, bajó. Lo que lo va a él, llama sujeción material imprevista. Bueno, ¿qué les tocó solucionar? Estamos a 500 metros de darnos la mano. ¿Termina ese contrato? ¿Y qué dice el Estado? Esto es un tema de interés público. Ayúdeme, señor contratista, usted es colaborador, usted es el técnico, miremos la forma de qué, darnos la mano. Necesitamos unir, Francia con qué, Europa con Inglaterra, por Dios, allá calé, necesitamos unir ese tema, eso es interés público. Entonces, finalmente cuando uno mira esto, es por qué el Estado está, tiene que qué, hacerse responsable por un equilibrio económico y financiero del contrato, y yo considero que eso finalmente es un tema de interés público. Bueno, ahí hay una sentencia del doctor Jaime Orlando Santofimio, que creo que viene mañana, del 24 de abril del 2013. ¿Me perdonan? ¿Miramos la tercera o ya? ¿No? Bueno, cinco minuticos, doctora Gloria. Bueno, no hay problema. Del doctor Jaime Orlando Santofimio, que dice que qué, mira el tema tan interesante, la preservación de la ecuación financiera existente, en la fecha que surge el contrato, es un propósito cardenal en la contratación pública, y obedece a varias razones, entre ellas la conveniencia para el interés público. Lo que haya decida, Cazañe, Gordillo, etcétera, finalmente que acá lo estamos aceptando en Consejo de Estado. Un último tema, que es que, complicadísimo, que esto daría para una conferencia de, yo creo que tres horas, que es el tema de enriquecimiento sin causa. Y en el tema de enriquecimiento sin causa, ahí ustedes han tenido cuatro etapas, cuatro etapas en su momento. Una primera, se la resumo, resumen ejecutivo. Bueno, de 1984 a 1992, ¿qué dijo en su momento el Consejo de Estado? Hola, toca reconocer, es casi, muchos casos que se dan, y ahorita que van a venir con ley de garantías. Hola, lo que pasa es que no alcanzo a qué, a hacer el proceso de contratación, ¿no es cierto? Y tengo un personaje que me está prestando, ¿qué? Los servicios de software. Y si no está ese personaje, se me cae la plataforma de software. Y esto comenzó a regir el 27 de enero, ¿y qué? Nos da mayo, y de pronto, ¿qué? Hay segunda vuelta, y se nos alargó, ¿qué? El lío, y entonces, ¿qué le dicen ustedes al contratista? Hola, siga prestando el tema, y después, ¿qué? Lo conciliamos, ¿o no? Ese tema generado en la discusión de enriquecimiento sin causa, un tema clásico. Entonces, ¿qué dijo en su momento? El Consejo estaba en la primera etapa, reconozcalo, vía la teoría del enriquecimiento, ¿qué? Sin causa. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Esto es responsabilidad extracontactual? ¿Esto siquiera, doctor, por ahí es responsabilidad? ¿O esto es un tema subsidiario a qué? A la responsabilidad contractual, y a la responsabilidad extracontactual. Por ahí hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 6 de septiembre de 1935, si mi memoria no me falla, ¿qué decía eso? ¿Cuándo usted aplica el reenriquecimiento sin causa? Cuando está fuera de contrato, fuera de cuasi-contrato, fuera de qué, de delito, fuera de qué, de normativa aplicable, y entonces, ¿ahí qué se ha dicho? Cuando lean la sentencia del Consejo de Estado, dicen, esto es residual, pero finalmente, ¿cuál es la discusión? Hola, ¿y bajo qué acción demandamos? ¿Sí me entienden el lío o no? ¿Es una acción autónoma? Pues primera etapa esa. Segunda etapa de 1998 al año 2006, ¿qué dijeron? No, usted la ley 80 dice que el contrato tiene que estar, ¿qué? Celebrado por escrito, perfeccionado, si lo hace por fuera de eso, ¿qué cuento de enriquecimiento sin causa, qué? Usted tiene que estar consciente de eso, sí tiene que legalizar las cosas como debe ser, el contrato, el tema tiene que ser, ¿qué? Completamente perfeccionado bajo las reglas de ley 80, si no hay contrato escrito, ¿qué? No hay reconocimiento del voto. Tercera etapa, en la evolución del Consejo de Estado, diciembre del 2008, al 15 de marzo del 2009, ¿qué dijo? Vuelve sobre el tema, otra conciliación en el mismo sentido, ¿y qué dijo? mire, esto es un tema de justicia, hay un contratista que sí que tiene que cumplir unas prestaciones adicionales, y si no que tiene el poder sancionatorio del Estado, ¿toca qué? Reconocerlo, él lo hizo de buena fe, apliquemos el enriquecimiento sin causa. Y cuarta etapa, antes de la sentencia de unificación, después del año 2009 hasta el 2012, ¿qué dijo? Resolvió un lío, pero creo que nos metimos en un lío peor, que fue que la acción reenverso, es una acción, ¿qué? Independiente y autónoma, como es independiente y autónoma, esto, ¿qué? Está por fuera de las responsabilidades clásicas, y alguien preguntó, ¿cuál es el término de caducidad? Porque estamos acostumbrados a qué, dos años o no, reparación directa y contractual, y qué dijeron en su momento, aplique el artículo 2536 del Código Civil, y hable de qué, diez años. Bueno, vino la sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012, componencia del doctor Jaime Holando, y el doctor Jaime Holando, ¿qué dijo? El curso procesal, hablando de legitimación, el curso procesal para el enriquecimiento sin causa, es la acción de reparación, ¿qué? Directa. Hoy más de un doctrinante se pregunta, o sea que el enriquecimiento sin causa, finalmente ¿qué? No está del ligado de la responsabilidad clásica, no que era un tema subsidiario, hoy en día quedó ¿qué? Incorporado, ¿sí me entienden todo eso o no? Hoy en día quedó incorporado como ¿qué? Responsabilidad extra contractual, porque la acción procedente es reparación ¿qué? Directa. En su momento se decía, esto no genera tema indemnizatorio, sino compensatorio, enseña el derecho privado, y como es compensatorio, pues no es ¿qué? Indemnización. Bueno, a partir de esa sentencia, y ya con eso termino, bueno, no me miren mal, doctora Gloria, eso me está pitando, bueno, a partir de ese tema, ¿qué pasó? Ha venido un lío, ¿cuál es el lío? Simplemente se los dejo ahí, ¿qué hacemos con las mayores cantidades de obra? Que eso es una obra pública, es normal, ¿qué hacemos con las mayores cantidades en qué? En trabajo, que puede generar desequilibrio, no sé si me hago entender, bueno, que no está ¿qué? Legalizado en un contrato, pero que el personaje lo hizo con la finalidad de cumplir el objeto ¿qué? Contractual. ¿Qué hago con las prestaciones adicionales? El personaje de la ley de garantías, hola, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Eso finalmente es contractual? ¿O es qué? Extra contractual. Y ahí han venido un par de sentencias del Consejo de Estado, si quieren, se las menciono, 4 de junio del 2015, expediente 2400, esto es un tema que les va a servir mucho, que dije, mire, en este sentido la sala entiende que no toda ejecución de mayores cantidades de trabajo de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales. El punto de distinción radica en que lo normal en muchos contratos es la ejecución de mayor cantidad de lo originalmente pactada sin que constituya irregularidad. Y la segunda, que lo anormal lo configura la inexistencia de un vínculo contractual con ejecución de prestaciones. Es decir, parecería, y ahí lo menciona más adelante, dice que la acción procedente en ese caso sería la acción de controversias ¿qué? Contactuales. Y habla de conexidad con el objeto. En otro par de sentencias, una del 29 de julio del 2015, expediente 35554, y la otra del 9 de mayo del 2016, expediente 35458. Entonces, fíjense, era que el tema no es para nada pacífico, esto finalmente es un tema extracontractual, o esto es un tema contractual. ¿Yo qué creo? ¿Qué genera hoy en día responsabilidad contractual del Estado? Finalmente, se los enuncio, y ya finalizo con una simple anotación. ¿Qué genera hoy en día este tema? Un primer tema, hablando de títulos jurídicos de imputación, aquellos derivados de la aplicación del incumplimiento contractual con capacidad para frustrar el contrato, excepción de contrato ¿qué? No cumplido. Aquellos derivados finalmente de la aplicación de la teoría del equilibrio económico y financiero, ahí está la distinción clásica con el derecho privado, pero como les digo, cada vez que se habla de equilibrio económico y financiero, hay pretensión ¿de qué? De condena, es decir, ¿usted es qué? Responsable. Ahí estaría el tema de, hecho el príncipe, previsión, sugestión de materiales imprevistas, fuerza mayor no definitiva, el tema del use, variante y modificación. Aquellos derivados de la aplicación de cláusulas excepcionales al derecho común, acuerden ustedes que acá nos metimos en un lío, de los administrativistas que fue el acto administrativo contractual. Bueno, ¿una caducidad genera responsabilidad? Pues sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la acción procedente? Acción de controversias ¿qué? Contractuales. Bueno, por eso nadie quiere una caducidad, porque eso lo persigue a uno 15 años. Bueno, es un chicharro. Bueno, ahí tenemos caducidad, terminación unilateral, interpretación, los debates sobre el tema de, de reversión. Aquellos derivados de actos de unilateralidad del Estado no comprendidos dentro de los establecidos en la categoría anterior, ahí tenemos por ejemplo la declaratoria de incumplimiento del tema de multas, que no es un tema de cláusula excepcional al derecho común, y obviamente está el tema de aplicación de principios que ha sido tan importante. ¿Con qué termino? Hoy en día tienen ustedes una herramienta muy importante que es el artículo 165 del CEPAC, que yo creo que es un reconocimiento a estos problemas, dónde cabe el tema extracontactual y dónde cabe qué, el tema contractual. Y ahí siempre la sugerencia que les podré dar en esto es partan del artículo 90 de la Constitución Nacional, si se les presentan ese tipo de conciliaciones. ¿Qué dice el 165? Mire señores, usted puede acumular pretensiones, puede acumular pretensiones siempre y cuando el juez sea el qué, el mismo, el procedimiento sea qué, el mismo, no sean qué, excluyentes entre sí, es decir, manejelas como principales o subsidiarios, cuando uno tiene estos líos que no sabe si esto es contractual o si es extracontactual, pues ponga como principales las contractuales y como subsidiarios qué, las extracontactuales, acuerden ustedes que puede haber consecuencial de la principal y consecuencial de qué, de la subsidiaria, condenatorias ambas, y el último gran requisito que finalmente qué, son los dos años que no haya caducado qué, las acciones correspondientes. Hay una reflexión, como ustedes pueden ver, la responsabilidad del Estado seguirá siendo un asunto de nuestro tiempo. Muchas gracias.